tienes unas gafas ahí es que también es es que es que es el tono tiene las gafas las gafas hablemos un poco gafas anillos pulseras aquí el collarcito tú manejas la parte visual tú tienes un equipo como es un poco toda esa parte más artística también más allá de la música que manejas mano mano para hacerte muy honesto durante muchos años yo tuve una chica que se llama jessica que mandaba mails y jessica nunca existió espectacular y siempre cuando llegábamos a la reunión no salió jessica este era un irresponsable la jessica y durante muchos años yo estuve solo pero yo lancé mi música o sea hasta hasta hace un año que yo conocí ya a la persona en la cual ahorita siento que me voy a recorrer el mundo que la manifesté durante mucho tiempo yo manifesté mucho tener un equipo y disfrutar los logros pequeños y los grandes logros porque sentía que estaba consiguiendo grandes cosas pero era como que muy muy en solitario pero a jessica le fue bien ya digamos ya ya jessica cobra lo que hizo es más no me contesta la gente me robó sí bro y literalmente era eso mano yo yo tenía muchas tenía varias que yo les hacía hasta logotipos yo les armaba y cosas y contactaba gente muy dura bro yo llegué al manager de camilo con jessica te lo juro por dios o sea yo llegué a gente muy grosa porque armaba siempre como que me acostumbrado como escribo siento que redactado bien y es como es un mail corto conciso a la fija porque desde que tengo 17 años mando 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 mensajes entonces como sabes como que diferenciador le voy a dar no puedes entrar a un mensaje como es lo que le digo a los pelados ustedes no pueden pedir oportunidades porque ustedes tienen que hacer que que ustedes sean una oportunidad para esas personas porque a la final de cuentas uno entra con un mensaje y necesito una oportunidad chao no existe eso o sea es ya es un peso para el que recibe exacto tengo que dar una oportunidad por cierto exacto y hoy en día nadie quiere ayudar porque es como aunque uno termina ayudando y uno sabe que disney a mí me ayudó pero es como yo siempre les vendí la vuelta de casi que hey ustedes se van a beneficiar también obviamente yo soy el más beneficiado de todo porque ellos pueden dos canciones tuyas es tuya si es mutuo es que tú seas el más es mutuo es verdad es verdad pero al mismo tiempo cuántos millares de dólares o milloncitos con tus músicas gana disney sí mucho seguramente mucho y en eso sí te puedo decir que hubo como como algo interesante pero yo soy consciente que si yo no hubiera tenido esa exposición quizás hubieran quedado en el cajón también es parte y parte y uno tiene que también ser consciente de eso creo que uno también como siempre digo o sea que hoy en día los artistas dicen no me clavaron no me robaron las canciones como que muchachos ustedes firman o sea yo entiendo que no todo el mundo conozca porque difícil a mí también me clavaron miles de veces me robaron cosas y pero uno tiene que también en cualquier negocio si tú vas a ser carpintero tienes que aprender a darle porque si te das y te pega bueno la segunda vez no te vas a pegar es como igual es en la música esto es un negocio como cualquier otro que hay que aprender a saber no solamente cómo se gana porque cuando se gana puede ser muchísimo después entiendes o sea puede ser muchísimo después y puede ser que tú empieces a ganar con los showsitos puede ser que tú empieces a ganar con alguna que otra marca o sea pero de que tú digas que hay que mis plataformas eso es un paso súper grande digamos entonces a eso voy como que a la final uno también aprende mucho de eso y y fue obviamente para mí una escuela y estoy siempre agradecido con la oportunidad que se me dio porque claro yo termino soy luna y es como bueno ya está el ecuatoriano acabó ya hizo su trabajo y a mí me contratan para otra serie tres temporadas o sea yo grabé más de 120 capítulos con la siguiente temporada y de ahí no metí dos porque vieron lo exitosa que fueron las dos metí más de diez o sea fue como que ah el pelado le mete yo primero yo metí el primer reggaetón a disney o sea nunca en la historia el reggaetón había entrado una serie era mucho flow miley cyrus pop todo y yo les dije muchachos esto es lo que escucha el consumidor esto es lo que los pelados quieren escuchar no que el reggaetón habla malo bueno te hago una canción que no hable malo pero que tenga también su sandunga de que de que de que de que son conceptos interesantes porque también los niños ya no quieren que les hablen como niños bro hoy en día sabes como tienen están muy muy adelantados los pelados entonces es como que yo siento que la última serie de disney que se hizo para televisión bueno no no es que siento es lo que es fuimos nosotros fue vía no no hubo ya no hay más series de televisión ahora todo se hace para plataformas y son series de 10 capítulos pasos